¿Dónde está el agua? Dame la leche Estamos aquí en otro nuevo video En Overtime TV Estamos aquí de vuelta Pero aquí tenemos a Coscos Willow O7 Pinky La barba Venimos hoy con un videito de un challenge Algo picante Algo picante Algo picante Hagan así para la portada Lo pago Ranger El que tenga codones En la parte de atrás dice El warning dice Que si eres sensitivo A las cosas picantes Si eres alérgico al pimiento Si estás preñado Bueno, tú no puedes salir Si tienes condiciones Médicas Si tienes hijos No, 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 no lo dice él No lo dice él No lo dice él No lo dice él Y lo tiene pequeño Que no se lo pueden meter ¿Qué recomiendan? ¿Qué recomiendan? Que uno quinto a cien No lo pueden meter ¿Eso lo dice ahí? Una pregunta No lo dice Dice que manténgalo alejado del descenso de los niños Ahí está ¿Ustedes quieren hacerlo uno por uno o con todo el mundo juntos? Todo el mundo a la misma O sea, yo me la como cinco segundos después de tú Cinco segundos después de tú Para que vaya picando por el temporal Todo el mundo a la misma Todo el mundo a la misma Miren lo que es Mira el empaque Tiene hasta de esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Están seguros? ¿De hacer esto? Podemos hacer otra cosa Yo no quiero hacer esto Vale, vamos allá Vamos allá Un pedacito Mira pa' aquí Un pedacito Un pedacito Esto es Scorpion Peppers Estos pimientos de Scorpion en la India Se los meten como si fuera queso Y pa' que no La vamos a poner minutos ahí De donde empiece Yo tengo un dolor del estómago Y no es vacilado Yo ya antes de empezar No dejen que se coma la mente Si dejen que se coma la mente Van a estar bien gordos ¿Ustedes quieren de mi leche? No De tu leche Mira aquí dice Depende Cuanto tú aguantes Es lo que tú Te categorizas Yo tengo mi cucharita ready Yo sé que esta gente No va a pasar de un minuto Aquí hay mantecado Es que hay leche Es que hay agua ¿Sabes? Pero no sé Tenemos para defenderlo Esto va a estar fácil Claro Vamos allá Bueno Bueno mi gente Si me veo medio así Aquí vamos allá Todo el mundo Yo me entusiasmado Ah Nadie Si intentas que esto es la casa Laves en las manos Después de tocar las papitas Porque si te tocas los ojos Te quedaste ciego ¿Cómo así? Bájale, bájale Vamos a abrirlo Vamos a abrir Ustedes lo abrieron Hay que abrirla No 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 Hay que señalar a la cámara Güey No sé Pero la abria así Yo no quiero unito Qué huevo No se tiene en la palomería Así que No se va a hacer pedazo Yo me voy a comer Ya Mira que me di una ojila en la lengua ¿Qué fue? Honguito ponla abajo Ponla abajo Jurao Jurao Loco lo siento en la lengua Nada más con el abrirla Ay wow Yo la voy a abrir Yo la voy a abrir Yo no puedo abrir la mía Un poquito para que tú la abriste A ver Abranla así porque Lo Lo El polvo Mira todo eso Mira, sáquenla, sáquenla así Sáquenla así El polvo, el polvo Abrenla abajo Jurao Diablo Yo siento lo que tú acabas de decir Verdad, como que en la lengua Abra la boca Para ver si te meten las partículas En la nariz Esa partecita como que yo sé que está como muy grande Jajajaja 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 Uno que la mira así Está como grande Bueno mi gente, completa, completa Completa No, completa Un moltecavo Jajajaja Eso parece loco La puta temblando Jajajaja Yo nunca te he visto temblando Lo que yo no quiero decir es que no lo que yo no quiero decir Mira, son pendejos Le van a poner un mordisco No hay riesgo Un poquito está baboso Loco Dale Abraham Para todo el mundo Para todo el mundo comese una mitad Diablo la toqué Tantita Qué raro Ya huele raro Huele raro Que la despegue Mira, todo el mundo le va a dar un mordisco Oíste Me subió como algo Que no quise que subiera Mexicano Dejernos Mexicano No hay mexicano que te salga Ya lo me pica la lengua Mira, mastican y tragan jajajaja Loco, te lo juro Mi corazón, loco Yo no hay que hacer esta mierda Hoy para gente que comen el chili completo y que Si, loco Para que yo me puse a ver video ahorita Ese fue el... Jajajaja Este video por... Por eso vi Y aquí gente Para la gente va a todo ser pija Esa chiquita por la... Yo creo que yo soy uno de ellos Esa chiquita ahí Para leer el mordisco grande Yo lo voy a hacer Porque ya estamos aquí Yo le voy a dar el mordisco A ver, te lo voy a hacer así Dale, ya Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pérate, pérate Pérate porque ya la acabamos abrido Un paso ahora Pérate, pérate, pérate Pérate, pérate, pérate Pérate, pérate, pérate La tumba, yo no me la como si la tumba Te doy la mitad Dale, pérate, pérate Dale, pérate Tú la tiras insuelta Tú quieres que yo te la tum Dale ya Porque están boca se estoy cantando Pérate, pérate Dale ya Porque están boca se estoy cantando Pérate, pérate Primera impresión, ¿cómo huele? Huele a mierda Huele bien asqueroso El color, ¿qué ustedes piensan? Te voy a decir la verdad Creo que va a estar bien No va a picar tanto Después, como a los 10 segundos Flashback Dios mío Mi corazón A las 6 A las 6 Cuéntate a las 7 Cuéntate 3 minutos Me pico un ojo en el pasillo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! No pueden beber agua Diablo, lo que todo ha dicho una vez No, no, en 5 minutos ¡Puñeta! Y yo me corté la boca Y me está dando en la corta Esto da duro ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Van 18! ¡Van 19! Nadie se come su completo ¡Ah, no! ¡No pica tanto! ¡No pica tanto! ¡No pica tanto! ¡No pica tanto! La leche funciona O no Es una mala idea No funciona No funciona No funciona No funciona No funciona No funciona ¿Dónde está el agua? Dame la leche ¿dónde está? ¡Esa! ¿Por qué? ¡Vamos un trago! Milato, cuidado ¡Vamos un trago! ¡No se me pica! ¡Eh! ¡Dame un trago! ¡Dame un trago! ¡No se me pica! ¡Está caliente! ¡No trago el trago! ¡La voz de abajo! ¡La voz de abajo! ¡No se va! ¡Se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Ah! ¡Wey! ¡Esto no funciona! ¡Honguito! ¡Cuidado! ¡La cámara! ¡No puedo hablar! ¡No puedo hablar! ¡No se va! 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 ¡Te mueres! ¡Si lo haces y lo haces por tu propia cuenta! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Cuántas horas? porque busca cuánto dura a 24 horas y eso por dios un bicho dura como cinco o diez minutos el bicho dura como una hora hubiera dicho eso no lo hubiera hecho quien fue quien le dio la interrupción vamos para el otro video un bicho cuando me te vienes el garacón con la leche ya lo hice de eso que acabaron